Mientras que con esa risa te muerden los labios Niña y mujer, déjate querer Cuando me besas y después te alejas Haces detener el vuelo y después te frenas Cuando suspiras quedito justo bajo mi oído No sé si a ti te divierte jugar conmigo Niña y mujer, déjate querer Mujer, tu sonrisa me tiene en tus pies Mirada de niña y mujer, te puedo hacer Para poder detener en mis brazos al anochecer Enredado por toda tu piel y no te escapes Mezca de niña y mujer Y para ti, la clave de México Cuando me besas y después te alejas Haces detener el vuelo y después te frenas Oh, cuando suspiras quedito justo bajo mi oído No sé si a ti te divierte jugar conmigo Niña y mujer, déjate querer Mujer, mujer, tu sonrisa me tiene en tus pies Mirada de niña y mujer, te puedo hacer Para poder detener en mis brazos al anochecer Enredado por toda tu piel y no te escapes Mezca de niña y mujer En mis brazos al anochecer Enredado por toda tu piel y no te escapes Mezca de niña y mujer Mujer, 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 mujer Gracias por ver el video.